¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vads! 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 ¡Vad,ads, vads! ¡Ahora, ahora! ¡Vad,ads! ¡Arri2020! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Parejo! 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 ¡Aplausos! ¡Igual, se va! ¡Gual, vamos! ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos! ¡Dale, hermano! ¡Dale, dale! ¡Isac, dale! ¡Isaac! ¡Saltale! ¡Saltale, Tobin! ¡Saltale, Tobin! ¡Saltale! ¡Saltale, Tobin! ¡Saltale! ¡No te vayas! ¡Ahí va! ¡Arqueta! ¡Amarilla, che! ¡Es tarjeta! ¡Amarilla, che! ¡Amarilla, che! ¡Forá, arroba, antes! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Reg取得la y participó! Dale, Facundo, dale. ¡Vamos, Luis! ¡Vencaí! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡A directo! ¡Cuáles son las mismas relaciones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tobias! ¡Vamos, Capel, vamos! ¡Gracias! ¡Vantame, Tobias! ¡Vantame lo mismo! ¡Vantame! ¡Aquí está, amigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Quién es el rojo, eh? ¿Quién es el rojo? ¿Quién es el rojo? ¿Quién es el rojo? ¡Il ajú! ¡Atento! ¡Atento. Segunda Luis, segura. ¡Felica, arriba, arriba, arriba! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Cool p comfortably. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, accessories! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡ine! ¡184! ¡VenVEL! ¡Veniki! ¡Veniki! ¡Henri! ¡Veniki! ¡Veniki! ¡Gracias! ¡Veniki! ¡Veniki! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama el once? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Superelo abajo! ¡Sale! ¡Sale un win, Rodo! ¡Ahí vuelve a playa! ¡Ahí está arriba el sendero! ¡Vamos vos! ¿Quién falta un primera? ¡No! ¡Sigue ha vuelto Rodo! ¡Sigue ha vuelto Vlad! ¡Ya estaba 10 minutos! ¡No! ¡No! ¡Que quede ahí! ¡No! ¡Que quede ahí! ¡No! 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 ¡acci! ¡Está bien! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Vuelta! ¡Vuelta a limón! ¡Bien, micá, micá! ¡Bien, micá, micá! ¡Bien! ¡Medicá! ¡Bien, MECÁ! ¡Vuelta a la pelota! ¡Viva! 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 ¡Fuera 20, rojo! ¡Viva! ¿Déjame llevar? ¿Por qué empezamos a salir el cambio de vida nacional? ¡Viva! ¡Marí, Santone! ¡Marí! ¡Bustán Oriba, primera! ¡Habla con los primeros levantadores! ¡Viva! ¿Quién laburo por abajo, Luis? ¿Ves? ¡Facundo! pesos264 ¡El 1-1, gitarras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lá abajo! ¡Abajo! ¡El primero! ¡Lá! ¡Isaac! ¡Lá abajo! ¡Uno el portador! ¡Los progresiales! ¡Lá abajo! ¡Lá abajo! ¡Solo! ¡Golpe! 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 ¡Vamos por tres amarillos ya! ¡Vamos por demás, por lo menos! Matías. 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 ¡Federico Luna! ¡Gracias! Matías. Mathias. Matías. Matías. Ustedes van a ganar su casa. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sale el taquiador! ¡Esa no es la mierda! ¡Qué! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El objetivo de hoy era ser el equipo que queríamos ser para los que viene y, bueno, por suerte, con jugadores nuevos, chicos que han subido de 19, así que estamos felices. Totalmente protagonista en este partido. Sí, me sentí bien, pero bueno, todo gracias al equipo, se me ha abierto el espacio y me pude aprovechar afuera. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Matías. Muy bien. No damos. Chao, chao.